Quiero explicarles qué causa el calambre, que puede ser súper molestoso, súper doloroso, a veces a las 3 de la mañana, a veces a las 4, a veces a las 5, se pega ese calambre, da en la pantorrilla, lo deja a uno tieso, un dolor excruciante. Así que quiero decirles qué lo causa y cómo resolverlo y cómo decirle adiós para que no le vuelva a molestar más. Los calambres son naturalmente una contracción, o sea los músculos se contraen o los músculos se relajan. Resulta que en las arterias, en los capilares, esos conductos están rodeados de una musculatura. Es una musculatura muy suave, pero está rodeado de una musculatura. Si esa musculatura se contrae, por alguna razón se cierra el paso. Cuando se cierra el paso ocurre calambre. En principio lo que es el calambre es que a esa área no le está llegando sangre, como no le llega sangre, no le llega oxígeno. Como no le llega oxígeno, las células se ahogan y ese es el calambre. Y por eso es tan doloroso, porque son células que en efecto se están muriendo por falta de oxígeno. Es como si usted le aprieta en el cuello de forma que no pueda respirar y usted se queda sin oxígeno. Pues así mismo le pasa a esas células que están afectadas por la falta de flujo de sangre y de oxígeno, son las que se quejan, que representan el dolor. Ahora, ¿Qué lo causa? Pues lo causa principalmente estrés. Cuando usted está vivo, experimenta problemas de la vida, pues ese problema afecta su sistema nervioso. El sistema nervioso envía un mensaje al sistema nervioso excitado que tiene que ver con pelear o correr y el sistema nervioso excitado le da órdenes al músculo que está alrededor de las arterias y capilar y demás que se contraiga. Cuando se contrae, le viene el calambre. Así que usted pasa un día bien estresante, comió mal ese día, comió alimentos agresores, cosas que usted sabe que le hacen daño, pues ese estrés se acumula, pero se acumula en forma primera de corriente, es corriente en el sistema nervioso. Luego eso causa contracción y la contracción causa el calambre como tal. ¿Cómo se evita? Pues todo lo que usted pueda hacer para bajar el estrés le va a servir, pero la forma más fácil de evitar un calambre de esos masivos es que usted se acostumbre todos los días antes de irse a dormir de tomarse un vaso con magnesio. Cualquier magnesio menos el óxido de magnesio, ese no se absorbe, el óxido no se absorbe, pero puede ser citrato de magnesio, cloruro de magnesio. Los dos magnesios que más se absorben son citrato, que es el mejor que se absorbe todo y después cloruro, eso se absorben bien. El magnesio ¿Qué hace? El magnesio relaja la musculatura. Como la relaja, es lo contrario de una contracción. De la misma forma que el calcio hace la contracción, el magnesio causa la relajación. Por eso es que si usted toma mucho magnesio, más de la cuenta le da diarrea, porque relaja tanto el músculo que está en el intestino que entonces todo se sale por ahí y se llama diarrea. Así que el magnesio relaja, pero ¿Qué pasa? Tiene que saber que el magnesio no funciona solo, siempre tiene que estar acompañado de potasio, porque estos dos trabajan juntos, se llama el dúo dinámico. En las células, el magnesio para poder entrar necesita que haya potasio. Si no hay potasio, el magnesio no puede ni entrar a las células. Así que el magnesio es milagroso, pero siempre que está acompañado de potasio. ¿Cómo usted lo hace? Usted se toma un vaso, qué sé yo, de 4 onzas, que serían como 125 mililitros de magnesio, con una cucharita de magnesio, pues si es en polvo mejor, si no son tabletas de magnesio, siempre el polvo se absorbe mejor que las tabletas. Y de las cápsulas de potasio que son iguales prácticamente en todos los países porque están reguladas, puede tomarse 6, puede tomarse 8, no tiene ningún problema con eso porque no tiene exceso el potasio, eso que le han vendido por ahí la idea de que hace daño es una falsedad. Usted se toma su vaso de magnesio antes de dormir, 6 ó 8 de esas capsulitas pequeñas de potasio y esto tiene un efecto tan relajante sobre el sistema nervioso que entonces relaja la musculatura y se abre el flujo de sangre y usted no le va a dar calambre. Si después de tomar esto todavía usted está teniendo calambre, lo único que está pasando es que usted necesita hacer conexión a tierra. Conexión a tierra es que toda la corriente del estrés de su día, de su vida se está acumulando en el cuerpo, en el corriente, en protones, electrones y demás, pero como eso no tiene salida, el cuerpo se convierte como una batería y por eso siempre está trinco, siempre está contraído y eso mismo le da el calambre. Así que si después de usted tomar magnesio y potasio, como quiera le da algo de calambre, sepa que lo que está pasando es que tiene que hacer conexión a tierra. Se quita sus zapatos, se quita sus medias, toca la tierra, toca el pasto, toca la arena, lo hace todos los días un ratito, 10 minutos, lo que sea y usted verá que usted duerme como un bebé sin que le dé nada de calambre porque la corriente encuentra salida y cuando la corriente encuentra salida no causa contracción y cuando no causa contracción fluye la sangre. Cuando fluye la sangre usted no tiene calambre porque la verdad siempre tiene un plato.